Todos los zapatos mamabicho ¿Qué te pasa? Mira que yo no te dedí cabrón Vete pa'l carajo Ya dale tón, dale una jamás y me toque Sienta ¡Ah! ¡Mira qué gracia! ¡Diablo! ¡Qué gracia! ¡Mira qué gracia! ¡Cabrón! ¡Mira! ¡Él ha atacado fuera del mapa cabrón! ¡Diostia! 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 ¡Yo te lo advertí! ¡Yo te lo advertí! ¡Yo te lo advertí! ¡Yo te lo advertí! ¡Cablo! ¡Cabrón! ¡Qué jodió lag, cabrón! ¡Mira qué mamá, bicho! ¡Gabrón, qué jodió lag! Yo te lo advertí. ¡Gabrón! ¡Diablo! ¡Dejes de arreglar eso porque es sábado! ¡Grábalo, grábalo, grábalo! ¡Grábalo, cabrón, grábalo! Pero yo te lo advertí, papi. Es culpa tuya.